Ponte cómodo en donde estés viendo este video, este, es el especial de noche de brujas del 2018. La vez pasada hice un video recopilando 3 historias terribles de experiencias en noches de halloween, lo diferente entre esas historias con las que te contaré esta noche, es que esto ocurrió muchos años más atrás. En este video recordaremos un caso que le hizo erizar los pelos a más de una persona en internet, si no sabes de lo que hablo, bien por ti, pero si recuerdas este tema, de seguro te dejo bastante en que pensar. ¡Suscríbete al canal! El área 51, en el desierto de Nevada, era el lugar donde, según los adictos a las teorías conspirativas, el ejército estadounidense ocultaba las pruebas de la existencia de los ovnis y la vida extraterrestre. En efecto, la base militar más secreta de los Estados Unidos albergaba grandes misterios. Pero no eran extraterrestres, eran aviones espía U2, según revelaron documentos de la CIA desclasificados. En una nota del programa del famoso avión espía, la CIA afirma que el área 51, de unos 51 kilómetros de largo, fue seleccionada en 1955, para servir de terreno de pruebas de este aparato. Los aficionados a los ovnis, y los que creen en los encuentros con extraterrestres, celebren que la CIA haya hecho finalmente este reconocimiento, aunque en los documentos no se mencionan accidentes de ovnis, o simulacros de alucinaje. Sin embargo, la versión de los investigadores de fenómenos extraterrestres, es que en los hangares de la base, se guardan vehículos extraterrestres, pruebas del incidente de Roswell, o sea, el supuesto accidente de un ovni en Nuevo México, ocurrido en 1947, y demás pruebas. Pero el informe señala que los aviones U2 y Oxcart, que vuelan mucho más alto que los civiles, pensaban que era posible. Representan la mitad de los avistamientos de un ovni, durante las décadas de 1950 y 1960. El gobierno de los Estados Unidos, ni admite ni niega la existencia del área 51, pero este lugar se encuentra fuertemente custodiado, y a los visitantes inoportunos, se les enfrenta con guardias armados y helicópteros. Sobre eso se trata la historia de hoy. La historia que te contaré, se volvió popular en el año 2012, y ocurrió el 11 de septiembre de 1997, en el programa radiofónico de Talk Show de Costa a Costa, presentado por Art Bell. Dicho programa recibió una llamada inesperada de un hombre. Estos al contestarle, quedaron impresionados al notar las dificultades para hablar del tipo que los llamaba. El hombre sonaba muy desesperado. Desde el principio, afirmó haber trabajado en el área 51. Antes de que oigas la llamada, te diré que algunos comentarios de los oyentes estadounidenses, tomaron la llamada como una broma o una actuación. Sin embargo, la mayoría de la gente que ha escuchado esta llamada, coincide en opinar que la llamada parece verdadera. Juzga tú mismo. La llamada, la llamada, la llamada, la llamada. Quintana, la llamada, la llamada, la llamada, la llamada, la llamada. En el lugar de la llamada, ustedes van a escribirme un puesto. Dicho te que no tiene un montón de tiempo, entonces déjamos algún modo. Dicho pleno, acción. Um, um, okay, well, what we're thinking of as, as aliens are, they're, uh, they're, they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the, um, the space program made contact with, uh, they, they are not what they claim to be. Uh, they have infiltrated a lot of, uh, uh, a lot of aspects of, of, of the military establishment, particularly the Area 51. Uh, the, the disasters that are coming, they, the military, I'm sorry, the government knows about them. And, and, there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing, they're not doing anything. They are not, they want the major population centers wiped out, so that the, the few that are left will be more easily controllable. Discharge. Uh, 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 uh Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.